Este próximo viernes 15 de diciembre a las 6 de la tarde llega en tu zona deportiva el campeón mundial de la CWA está Roger Sensacional Carlitos además nuestro presidente de WIPR llega el doctor Rafael Batista Cruz Luis Omar Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan en donde más en tu zona deportiva 940 AM porque seguimos a nivel mundial y y y y y y y y y